¡Hey! Hola, ¿cómo estás? Soy Leo Márquez, creador de Donta Academy. Bienvenido a mi canal. He decidido realizar este video sobre la nueva clasificación de la periodontitis, ya que recientemente hice una encuesta en Instagram y resulta que el 45% de ustedes no sabe que la nueva clasificación consta de 4 estadios y 3 grados. Así que comencemos. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que el nivel de inserción clínica es el dato más importante y es el estándar de oro para establecer un diagnóstico en la periodontia. Y tenemos que tomar en cuenta el diente más afectado. Por ejemplo, si en promedio tenemos un nivel de inserción clínica, pero en un diente tenemos 2 o 3 milímetros más que en el resto de los dientes, vamos a tomar en cuenta el diente más afectado. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que la diferencia entre el estadio 3 y 4 son los factores de complejidad. Seguramente van a haber muchas tablas similares ya que todas siguen el mismo concepto. Algunas un poquito más complicadas que otras. En el lado izquierdo tenemos los factores de gravedad, complejidad y cuál va a ser su extensión o distribución. Aquí tenemos el estadio 1, estadio 2, estadio 3 y estadio 4. Como ya lo mencioné previamente, el nivel de inserción clínica interdental es el dato más importante. Es por eso que todos están en negritas. En el estadio 1 observamos que el nivel de inserción clínica interdental es de entre 1 y 2 milímetros. En el estadio 2 es de entre 3 y 4 milímetros. Y en el estadio 3 es igual o mayor a 5. Al igual que en el estadio 4, que también es igual o mayor a 5. Como ya lo mencionamos en el punto anterior, los factores de complejidad juegan un rol muy importante para diferenciar estos dos. Como por ejemplo, en el estadio 3 tenemos que el paciente tiene un sondaje igual o mayor a 6 milímetros. El paciente va a tener una pérdida vertical superior a los 3 milímetros. Puede presentar lesión de furca, grado 2 o grado 3. Y aparte vamos a tener un defecto moderado en la cresta. Sin embargo, en el estadio 4 tenemos todos estos factores de complejidad. Y además vamos a tener factores que hagan de la rehabilitación del paciente un proceso más complejo. Como por ejemplo, podemos tener disfunción masticatoria. O también podemos llamarlo trauma oclusal secundario. Vamos a tener un defecto severo de la cresta ósea, a diferencia del estadio 3 que era un defecto moderado. Vamos a tener un colapso oclusal. O también podemos estar liando con un paciente que tiene menos de 20 dientes, 10 superiores y 10 inferiores. Tenemos que tomar en cuenta todo esto para poder diagnosticar si es estadio 3 o es estadio 4. De igual manera, si se conoce la pérdida de los dientes por periodontitis, esto va a jugar un papel muy importante. Aquí lo podemos apreciar en la tabla. Nos está hablando sobre la pérdida dentaria por periodontitis. Tener mucho cuidado y únicamente tomar en cuenta eso. Supongamos que el paciente tiene 22 dientes en boca. De los cuales 4 fueron sacadas porque eran las muelas del juicio, los terceros molares y estaban en una mala posición. Supongamos que perdió otros 4 por caries y solo perdió 2 por enfermedad periodontal. De todos estos dientes que perdió, los únicos que vamos a tomar en cuenta son los perdidos por enfermedad periodontal. Como podemos apreciar en el estadio 1, eso no aplica. No deben de haber dientes perdidos por enfermedad periodontal, al igual que en el estadio 2. Pero si el paciente ha perdido de 1 a 4 dientes, automáticamente va a pasar al estadio 3. Si el paciente ha perdido 5 o más dientes, automáticamente va a pasar al estadio 5. De igual manera, podemos apoyarnos en el diagnóstico en la pérdida ósea radiográfica. En el estadio 1 se va a tener una pérdida mayormente horizontal en el tercio coronal. En el estadio 2 se va a tener una pérdida en el tercio coronal mayormente horizontal. En el estadio 3, sin embargo, vamos a tener una pérdida ósea vertical de 3 o más milímetros. Y esto quiere decir que ya vamos a poder alcanzar el tercio medio, lógicamente. En el estadio 4, vamos a tener una pérdida ósea en el tercio medio y más allá. Esto puede inclusive llegar al tercio picado. Y como ya lo mencionamos previamente, los factores de complejidad pueden cambiar el estadio a un nivel superior. Por ejemplo, si tenemos que un paciente tiene de 3 a 4 milímetros de nivel de inserción clínica interdental, pero en un solo diente tiene una lesión de furca grado 2, automáticamente lo va a clasificar en el estadio 3. O por dar un ejemplo más drástico, si el paciente de igual manera tiene un nivel de inserción clínica entre 3 y 4 milímetros, pero ha perdido 5 dientes por periodontitis, esto automáticamente lo coloca en el estadio 4. Este punto solamente para confirmar lo que ya acabo de decir sobre que únicamente necesitamos un nivel de complejidad para establecer un estadio superior. Y para finalizar con la explicación de este cuadro, tenemos que tomarle en cuenta la extensión y distribución. Se lo vamos a agregar al estadio y va a ser un descriptor. Si el paciente tiene menos del 30% va a ser localizado, si el paciente tiene más del 30% va a ser generalizado y si el paciente tiene un patrón incisivo o molar, pues lo vamos a llamar patrón incisivo o molar. Esto se conocía previamente como periodontitis juvenil o agresiva. Para poder establecer el grado, tenemos que saber primero que los grados son utilizados como indicadores de la progresión de la enfermedad. Como ya debemos de saber, existen tres tipos de grados. El grado A, que viene siendo el grado que avanza lentamente. El grado B, es la enfermedad que avanza en una velocidad moderada. Y el grado C, es una enfermedad que avanza sumamente rápido. En el segundo punto, trata sobre que la evidencia directa e indirecta va a ser el criterio más importante que tenemos que tomar en cuenta. Podemos ver que tenemos los criterios primarios que son conformados por la evidencia directa y la evidencia indirecta. Esta es la información más importante que nos va a ayudar para establecer el grado de la enfermedad. Tenemos la información longitudinal. ¿Por qué longitudinal? Porque preferentemente tenemos que tener información de los últimos cinco años del paciente. Más específicamente, debemos de saber la pérdida de ósea radiográfica o si existe pérdida de nivel de inserción clínica. En el grado A, no existe pérdida de ninguno de estos dos factores. En el grado B, existe pérdida menor a dos milímetros. Y en el grado C, por ser una enfermedad que avanza sumamente rápido, vamos a tener más de dos milímetros de pérdida. Ahora, tenemos que tomar en cuenta que cuando no existe la evidencia directa, nos tenemos que apoyar en la evidencia indirecta. Y en realidad es muy difícil tener información directa porque en la mayoría de las veces puede ser un paciente que está con nosotros hace uno o dos años y no llega a cumplir el criterio de los cinco años. O inclusive puede ser un paciente que llega con nosotros más años pero no tenemos esa información porque perdimos los documentos. O inclusive se puede tratar de un paciente nuevo. Cuando eso pasa, nos vamos a apoyar en la evidencia indirecta. Nos tenemos que apoyar en la pérdida de ósea en relación con la edad. Y para poder explicarlo esto de una manera adecuada, vamos a tomar en cuenta esta radiografía. Suponiendo que el nivel óseo idealmente debería estar aquí, y aquí está nuestro ápice, pues tenemos que este sería del 0 y este sería el 100. Esto quiere decir que el paciente aproximadamente está en 5. Si nos regresamos a la tabla, podemos ver que tenemos números de que se pierden 0.25 por cada año. En el grado B de que se pierden 0.25 a 1 por año. Y de que se pierde más de 1 por año en el grado C, que es el rápido. Entonces tomando cuenta en lo anterior, si este paciente tiene menos de 20 años, sería clasificado como grado A, ya que está perdiendo menos de 0.25 cada año. Ahora vamos a suponer que tenemos una pérdida ósea aproximadamente del 50%, pero el paciente tiene 40 años. Eso quiere decir que el paciente está perdiendo más de 1 por año. Y es así como el paciente automáticamente va a ser grado C porque está perdiendo más de 1 por año. Es un concepto que cuando lo entendemos es muy fácil de interpretar. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta en cuanto a violencia indirecta es el nivel de biofilm y el nivel de destrucción. Como por ejemplo en el grado A o grado lento, vamos a tener sumas considerables de biofilm, pero no vamos a tener tanto nivel de destrucción. En el grado B, que es el grado moderado, vamos a ver que la cantidad de biofilm corresponde con el nivel de la destrucción. Tiene sentido y decimos, ok, está fácilmente atrevoido por el biofilm. Sin embargo, en el grado C o en la enfermedad rápida, vamos a notar que el biofilm que tiene el paciente no concuerda con el nivel de la destrucción. Ya que la destrucción es más grande que la cantidad de biofilm que el paciente tiene. Siempre que vayamos a establecer el grado del paciente, tenemos que empezar con el grado B y trabajar a partir de ahí. Y después de recabar toda la información, todos los datos, la evidencia directa, evidencia indirecta y los factores de riesgo, vamos a determinar si el paciente va a bajar al grado A o va a subir al grado C. Y una vez que esté establecido el grado, vamos a tomar en cuenta los factores de riesgo que puedan modificar el grado del paciente. Estos son factores modificadores y los factores de riesgo básicamente van a ser si el paciente es fumador o no y la diabetes. Como ya sabemos, fumar afecta demasiado en el pronóstico de una enfermedad periodontal. Es por eso que en el grado lento vamos a tener que el paciente no es fumador. Sin embargo, en el grado B, el paciente es fumador pero no fuma tanto, menos de 10 cigarros por día. En el grado C, el paciente está fumando demasiado y está fumando más de 10 cigarros por día. Otro factor muy importante es la diabetes. En el grado A, vamos a tener que el paciente tiene una glucemia normal y que es un paciente sin diabetes. Sin embargo, en el grado B, vamos a tener un paciente diabético. Y la prueba que vamos a utilizar para establecer si el paciente es grado B o C, es la hemoglobina glucosilada, glucosilada o glicada, dependiendo de cómo la llaman en tu país. Si el paciente tiene menos de 7% va a caer en el grado B, pero si el paciente tiene más de 7% va a ser grado C. ¡Suscríbete al canal!